Por los viejos tiempos. ¿Quieres que me he quedado en ir contigo? Claro que quiero, pero vamos a cerrar nuestra historia como Dios manda. Nunca nos importó Dios y nuestra historia la podemos cerrar igual de bien mañana por la mañana. En cualquier caso, me alegra ver. Y todavía te excitas conmigo. Lo mismo digo, tú también te has excitado. Sí, vete. Vete. Sí, me voy. Tienes razón. Como siempre. Bueno, recuerda que has prometido venir a visitarme a Buenos Aires. Buen viaje. Muchas gracias por venir, de verdad. Te llamaré para recordártelo. 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 Te llamaré para recordártelo.